Un saludo cordial para todos aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y los que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Los saludamos desde el Templo del Convento de Santo Domingo. Hoy la Iglesia nos invita a recordar de manera especial a aquellos hermanos que están enfermos y son aquejados por el dolor y la desesperanza, más aún en estos días de pandemia, en los que vemos imágenes de desconsuelo y tristeza. Jesucristo es vida y nos convoca para que ofrezcamos nuestro sufrimiento junto a Él en la cruz. Vivamos con fe esta Eucaristía desde nuestros hogares y juntos oremos al buen Dios para que nos dé la salud del alma y del cuerpo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Y con tu Espíritu Santo. Celebramos en este Jueves Santo, en este marco de esta celebración, de nuestro Señor Jesucristo entregando el mandamiento del amor a través de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, de la reunión en torno a la preparación de su pasión. Celebramos esta celebración en la que recordamos a todos los enfermos. Tradicionalmente, el Jueves Santo se hace esta Eucaristía para recordar que nuestro Señor Jesucristo se presentó a sí mismo como médico que cura nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestra sociedad. Ofrezcamos esta Eucaristía por todas las personas enfermas, en especial aquellos que están sufriendo esta situación de pandemia en todo el mundo, por las personas que se encuentran en hospitales, por las personas que están en las casas con alguna dolencia. Pido en especial por mi madre, Lucila Alfonso Vargas. Pido también en especial por las mamás de todos los frailes de este convento y de la provincia, por todos los familiares enfermos de las personas que nos escuchan, de la Universidad Santo Tomás, del Colegio Jordán de Sajonia, de los grupos nuestros, por los oyentes de la emisora Candela Estéreo, que quiso unirse también a esta oración por los enfermos. Vamos en un momento de silencio a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo, y a poner en su corazón, el corazón de todos nuestros familiares, amigos enfermos, y pidiendo al Señor también nuestra propia sanidad. Para celebrar esta Eucaristía, en la presencia de Dios, en su gracia, pidamos perdón de nuestros pecados. Hoy, de manera especial, pidamos a Dios que con su gracia nos regale la reconciliación con Él, con nuestros hermanos, que nos dé la sanidad de cuerpo y de espíritu, que devuelva la paz a nuestras conciencias, a nuestras vidas. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados, y cada día prepare nuestra vida para la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo ten piedad, Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos, Señor, que por la unción del Espíritu Santo, constituiste a tu Hijo unigénito Cristo y Señor, concede propicio a quienes hiciste partícipes de su consagración, que lleguemos a ser ante el mundo testigos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que escuchemos con toda atención la palabra de Dios. Del segundo libro de los reyes. En aquellos días, el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a visitarlo y le dijo, Así dice el Señor, haz testamento porque vas a morir sin remedio. Entonces, Ezequías volvió la caja a la pared y oró al Señor. Señor, recuerda que he caminado en tu presencia con corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y lloró con largo llanto. Pero no había salido Isaías del patio central cuando recibió esa palabra del Señor. Vuelve a decirle a Ezequías, jefe de mi pueblo. Así dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración. He visto tus lágrimas. Mira, voy a curarte. Dentro de tres días podrás subir al templo del Señor. Y añado a tus días otros quince años. Te libraré de las manos del rey de Asiria y a ti y a esta ciudad. Protegeré a esta ciudad por mí y por mi siervo David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Él agotó mis fuerzas en el camino. Acortó mis días. Y yo dije, Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran por todas las generaciones. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Que de esto escrito para la generación futura. Y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra. Para escuchar los gemidos de los cautivos. Y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Escuchar tu palabra es principio de mente, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor. Proclamar tu palabra, Señor. Es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor. Es dar testimonio de ti. Proclamar tu palabra, Señor. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio. Según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y juró a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la Sagrada Escritura. Sobre lo que hace el Señor frente a la enfermedad humana. Jesucristo se definió a sí mismo como médico. En el evangelio de San Mateo, en el versículo 9 al 13, aparece ese momento en el que él va a casa del publicano. Y los fariseos le critican por estar allí. Le dice este come con pecadores y con publicanos. Y él expresa esa hermosa expresión. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Y es una reflexión también para nosotros. Solo quien muestra la herida ante Cristo, él puede curarla. Los que se presentaron a él llenos de soberbia, como algunos maestros de la ley o algunos fariseos, nunca pudieron entender la sanación que traía Cristo. Los que mostraron su enfermedad del cuerpo o del alma encontraron sanación en Cristo. Hay dos tipos de enfermedades que nos muestra el evangelio. Unas que provienen de la misma condición humana y otras que provienen del poder del demonio. Y ahora, a ambas las cura el Señor. Si estuvimos atentos al evangelio de hoy, se habla de ambas enfermedades. Hay una mujer que tiene una fiebre porque su condición natural de su cuerpo le creó esa fiebre. Y él cura a esa mujer y ella se pone a servir. La curación origina el movimiento de acercarse a Cristo y servir a su reino. Eso pasó con la suegra de Pedro. Y también el evangelio dice, hay otras enfermedades que no vienen de la misma naturaleza humana, sino del poder del maligno, del demonio. El Señor tiene poder para expulsar al demonio, para sacar la enfermedad que produce el demonio. Y también para que esas personas sean retornadas a la sociedad y construyan el reino de Dios. También hoy nosotros nos enfrentamos a estos dos tipos de enfermedades. Hay enfermedades que provienen de la misma naturaleza. El envejecimiento, las enfermedades por ocasión, incluso la que vemos ahora del virus. Pero hay enfermedades también que vienen por la acción del demonio. Sobre ambas tiene curación el Señor. Y debemos encomendarnos a él. Confiar a Dios en nuestra enfermedad. Y pedirle que saque de nosotros aquel poder que pueda tener el demonio. Hay dimensiones de la enfermedad. Manifestaciones físicas y manifestaciones espirituales. En el paralítico que Jesús cura se ven estas dos dimensiones. Él está paralítico, pero a la vez el Señor le muestra que él tiene pecados. Primero cura sus pecados y luego cura su parálisis. Esas dos dimensiones no se deben olvidar. Hay una dimensión que puede estar dañando nuestro cuerpo físicamente. Pero quizá hay una dimensión más allá y es la falta de la presencia de Dios. ¿Cuántas enfermedades psicológicas que existen en nosotros se dan porque no tenemos como último fundamento a nuestro Señor Jesucristo y su gracia? ¿Cuántas enfermedades de nuestro cuerpo serían curadas si Cristo es el primer referente de nuestra vida? ¿Ese culto que hacemos a nuestro cuerpo, esa cantidad de cirugías para prevenir el envejecimiento? ¿Serían curadas esas enfermedades de la vanidad si Dios estuviera como último referente en nuestra vida? Si Dios es último referente, se van a curar muchas enfermedades de nuestro cuerpo. Jesucristo cura de manera diferenciada, pero a la vez integral. Cura enfermedades individuales, como la lepra, como la ceguera, como incluso una mujer que tenía durante muchos años flujos en su cuerpo. Cura esas enfermedades individuales. También cura el proyecto de vida de las personas. Aquella mujer samaritana que estaba perdida porque no sabía ni siquiera a qué hombre amar. El Señor le mostró que el amor verdadero era el mismo y que el esposo que ella buscaba era Cristo mismo. Y en adelante encontró sentido a su vida. Dice hermosamente el Evangelio de San Juan que ella, cuando comprendió que era el Mesías, salió a predicarlo a todo el pueblo y acercó a cantidad de samaritanos a nuestro Señor Jesucristo. También el Señor curó el proyecto de vida de sus discípulos. Un Pedro, cuyo referente era únicamente pescar allá en un lago. Le dice el Señor, serás piedra, serás fuerte y en adelante pescarás personas para el reino de Dios. Tu pequeño mundo será un infinito mundo, que será en esta tierra y será hasta la eternidad. Y le entregó las llaves de la iglesia y las llaves del reino de Dios. A una mujer como María, que tendría en su horizonte simplemente vivir como una judía buena, le amplió el horizonte a ser la madre de Dios. El Señor también tiene que curar nuestro proyecto de vida. Si es un médico, que sea un médico que realice el bien de las personas en la prevención y curación de las enfermedades. Si es un abogado que realice el principio de justicia en la sociedad. Si es un ingeniero, que sea honrado en la construcción de las diversas obras que tiene. Si es un empleado que trabaje honradamente para construir su familia y su vida. Solo Dios sana nuestro proyecto de vida y nos construye al futuro una vida en él. En tercer lugar, curó a un pueblo, un pueblo perdido como el judío, un pueblo que había perdido el horizonte de cuál sería su Mesías, un pueblo que se había vendido a los romanos, un pueblo que no sabía para qué era el templo, las instituciones, el sacerdocio. El Señor curó ese pueblo, curó ese pueblo, dijo el templo, soy yo mismo, es Cristo mismo. En adelante ustedes no serán un pueblo excluyente, sino conformaría a través de ustedes un pueblo en el que estarán todas las naciones incluidas. En adelante ustedes no se excluirán por asuntos de geografía o de religión, se tratarán como hermanos. Necesitamos que el Señor sane también a la sociedad, nos cure como pueblo, como naciones. Este es un momento que a pesar de la tragedia nos ha mostrado que es realmente lo importante, el apreciar al otro, el querer al otro, el alimentarnos bien, el ser solidarios, el aplicar la ciencia en función de la humanidad, el valorar personas que quizá hemos tenido excluidas, como los médicos, como los campesinos, como las enfermeras, como los ancianos. Quizá este momento de tragedia nos invita a construir un mundo mejor, un mundo sanado en Dios y un mundo que sea para construir el reino de él. Dos últimas ideas. El Señor cargó con nuestros pecados, llevó sobre sus hombros nuestras dolencias, dice Isaías, y glorificó ese sufrimiento en la resurrección. Nuestro sufrimiento personal va completando en cada uno de nosotros ese paso de la redención de Cristo. Es necesario que nuestro sufrimiento esté anclado, esté subsumido en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que también sea parte de nuestra redención. Confiemos nuestra vida a nuestro Creador, al Padre, a nuestro Redentor, al Hijo, y a quien nos da la santidad, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestras peticiones. A cada petición vamos a responder, Señor, sana nuestra vida. Señor, sana nuestra vida. Por la Iglesia, para que todas las personas puedan experimentar en ella la fuerza del corazón misericordioso del Padre, oremos. Señor, sana nuestra vida. Por el mundo, marcado por el sufrimiento en sus distintas formas, para que Dios Padre lo transforme y ponga en nuestro corazón la misericordia y el perdón de su Hijo Jesús, oremos. Señor, sana nuestra vida. Por todos nuestros hermanos enfermos, para que, experimentando el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de la Virgen, que caminó con Jesús hacia el Calvario, siendo testigo de la resurrección, oremos. Señor, sana nuestra vida. Por las familias de los enfermos, los profesionales de la salud, los voluntarios y todos aquellos que les atienden y cuidan, para que se conviertan en preciosos íconos de confianza y acompañamiento al lado del que sufre, oremos. Señor, sana nuestra vida. Por todos los religiosos y religiosas, consagrados al servicio de los enfermos y los pobres, para que sean imagen de la solicitud de Cristo, por los hermanos que los necesiten, oremos. Señor, sana nuestra vida. Por los enfermos del COVID-19, para que en estos tiempos no se alejen de Dios, sino, por el contrario, logren encontrar en Jesús, resucitado, la fortaleza y esperanza, para salir pronto de esta problemática, oremos. Señor, Señor, sana nuestra vida. Pidamos por todos los enfermos de quienes nos siguen a través de estos medios de comunicación, de la Universidad Santo Tomás, del Colegio Jordán de Sajonia, de los grupos diversos de este templo, por quienes nos escuchan en Candela Estéreo, por su director William Vinasco. También quiero pedir, en especial por mis hermanos, que con celebramos, yo quiero que les hagan una toma, al Padre Prior, al Padre Javier, al Padre Tito, al Padre Pachito, que nos hará una oración al final. También por todos los frailes que nos acompañan, para que el Señor también cure nuestras violencias, nos dé la fuerza de vivir en su fe, de anunciar su Evangelio, de proclamar al Padre, de proclamar al Padre, que su presencia y su gracia siguen siendo realidad entre nosotros y nos siguen curando. Unimos estas peticiones a las de la Iglesia. Escúchalas, Padre, tú queridos y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Tú con tu poder puedes sanar a ti. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame de estar. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que por la fuerza de este sacrificio que purifica nuestra antigua condición pecadora, nos hagas crecer en la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el fin. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, por la unción del Espíritu Santo, constituiste a tu unigénito pontífice de la nueva y eterna alianza, y en tu inefable designio determinaste perpetuar en la iglesia su único sacerdocio. Por él, no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que, con fraternal predilección, eliges a los hombres para hacerlos, por imposición de las manos, partícipes de su ministerio santo. Ellos renuevan en su nombre el sacrificio de la redención humana, preparan para tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentas con tu palabra y lo fortaleces con tus sacramentos. Entregando su vida por ti y por sus hermanos, ellos se esfuerzan por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te ofrecen constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos y cantamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, ¡Oh saja! ¡Oh saja! ¡Oh saja! ¡Oh saja! ¡Oh saja! Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre de Misericordia, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muere en la cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor. A la perfección en la fe y en la caridad. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén, con todos los Obispos, tres víceros y diátomos, y todo el cuento redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos, especialmente de nuestros hermanos enfermos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate, oh Padre, de nuestros hermanos que nos van dejando sacerdotes, aquellos que derramaron sobre nosotros el don divino de la gracia, de la fe y del amor a través de los sacramentos. Aquellos que nos llevaron a ti y nos mostraron el camino, nos enseñaron a conocerte, amarte y a servirte en los hermanos. Aquellos sacerdotes que durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos, nuestros padres, hermanos, amigos, cuya fe sólo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. y terminada nuestra peregrinación por este mundo, con senos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José bendito, los apóstoles, los mártires, Santo Domingo, nuestro Padre, Santa Catalina de Siena, San Luis Beltrán, nuestro Patrono, San Martín de Porres y todos nuestros santos. Y en comunión con todos ellos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. los invito a todos a que hagamos esta oración de la paz por la iglesia, por la humanidad, por nosotros mismos, paz que es el resultado de la sanación de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, en la sociedad. Digamos todos en voz alta. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. En Cristo nuestro Señor, démonos un saludo de paz. Amén. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único verdadero médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que ya va a estar para el Señor. de nosotros. no estoy digno. Señor, no estoy digno. Señor, no estoy digno. Señor, Señor, Amén. Cómo no te voy a adorar, mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando a todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, cómo no te voy a adorar, Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo dejo todo, te dejo a ti. Ya no falta nada, lo dejo todo, te dejo a ti. El Santo Padre Francisco, debido a la situación de calamidad, ya que no podemos salir a la calle, ya que no podemos estar en contacto muy cercano con otras personas, ha permitido y ha dado validez a la Santa Eucaristía, que escuchamos a través de los medios de comunicación. Y también ha dado validez a la comunión sacramental. Entonces, en las Eucaristías, cuando se realice la comunión sacramental, desde sus casas, es lo mismo que si estuviéramos en el templo recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, los que sepan, van a seguir la comunión sacramental o los que no la vamos a escuchar y vamos a estar en perfecta comunión con nuestro Señor Jesucristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al recibir estos misterios divinos, te rogamos, Señor, que concedas a tus siervos, a quienes amamos, el perdón de los pecados, el consuelo de sus cuerpos. Y en este día tan especial, el sacerdocio sacramental y real. Para que nosotros, sirviéndote a ti, te recibamos como el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nos dé su gracia y su corazón, y nos haga constructores de la paz. Amén. Bueno, hoy nos va a acompañar en una oración de unos diez minutos el Padre Francisco Pardo, el Padre conocido como el Padre Pachito, quien toda su vida la ha dedicado a la sanación de las personas, al exorcismo del poder del demonio y a traer el poder de Cristo a la vida de muchas personas. Quisimos que hoy, sus seguidores, que son los seguidores de Cristo y las demás personas, recibamos de él su bendición. Muchas veces, fieles que asisten al templo, amigos, nos han pedido oración porque se sienten enfermos, necesitados, y en cuanto ha sido posible, acudimos a ayudarlos en cuanto nuestra pobre naturaleza nos permite. hoy, de manera especialísima, al hacer esta oración por los enfermos, vino a mi alma un deseo desde el amanecer, anhelo grande, de orar de manera especial por los sacerdotes enfermos. Últimamente, he despedido y he visto dejar en el camino de la vida a tantos que nos animaron, a quienes conocimos en nuestros mejores años. por eso, antes de una oración, quiero recordar a todos que Jesús, ya para partir, antes de volver al Padre, nos decía, sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el último día. El contenido de esta promesa, hermanos, no se agota con la sola presencia de Jesús en el altar, en la Sagrada Eucaristía. es cierto que él aquí es el sol de la iglesia, es el centro de nuestra vida, toda la iglesia, toda la liturgia cristiana gira en torno de él, como gira toda la gravitación universal en torno al sol. Él es el sol de la iglesia, él es el sol de la vida. Podíamos vivir sin nada, decía el Padre Pío, nos puede faltar todo hasta el sol, menos Jesús. por eso yo le digo a Jesús en este día que nos haga entender. Es cierto que él ha venido descubriendo cada día mejor en nuestra vida lo que significa ser sacerdote, el don incomparable, infinito de amor y de misericordia de Dios a llamarnos a ser suyos y que hay tantos enfermos del alma, de la mente, del corazón. Por eso yo quiero pedirle hoy de manera especial a Jesús por aquellos sacerdotes enfermos y sobre todo por los que han perdido la fe es muy triste que un sacerdote pueda decir que no cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Tiene que estar loco o poseído por el demonio. Aquí yo no vengo a hacer oración de liberación y de sanación pero si vengo a pedirle a Jesús a quien acabamos de recibir y con quien hemos ofrecido este sacrificio por estos sacerdotes que destruyen el alma de la Iglesia que manchan la túnica sagrada del sacerdocio de Cristo. Quiero pedirle a Jesús de manera especial en este día que nos haga sentir toda la grandeza de su amor. que derrame en esos sacerdotes que seguramente por el trato indigno de la Eucaristía los haya llevado a perder el don de la fe el respeto santo a este divino sacramento. Solo solo hermanos por el trato indigno de Jesús se puede perder la fe el amor y el respeto a Jesús hasta llegar a decir que no está presente en este divino sacramento. Quiero pedirle a Jesús en este día que nos haga sentir toda la grandeza la dulzura de su amor que derramen en el corazón de los sacerdotes esa luz y esa gracia que lo lleve siempre a subir al altar como tú subiste al altar de la cruz para realizar la redención y que graben el alma no solamente de los sacerdotes que nos escuchan de los seminaristas de tantos fieles enfermos tres valores y principios que me enseñó un sacerdote santo y que yo siempre los pedí primero estar preparados para morirnos que el Señor nos encuentre siempre preparados para esa hora esa hora bendita del encuentro velando en oración cantando la alabanza con la mirada puesta en Jesús siempre con él y por él que le podamos decir como el santo aquel en tu gracia Señor y cuando quieras que estemos siempre en segundo lugar preparados para volvernos a él porque somos pecadores que estemos siempre en actitud de conversión porque todos necesitamos convertirnos solo él es grande solo él es santo solo él es bueno todos los demás somos pecadores por eso le pido a Jesús nos conceda la gracia de estar siempre dispuestos a volvernos a él una mirada de fe puede cambiar la vida en un instante quiero pedirle de manera especial a Jesús nos conceda a los sacerdotes y a todos los fieles y a los que me escuchan acercarse siempre a la Eucaristía en las mejores disposiciones hoy jueves santo que graben las almas de los fieles que a este divino sacramento no nos acercamos sino con los pies rendidos humildes conscientes de que somos pecadores pero siempre con el alma limpio que jamás nadie se acerque a recibir a Jesús indignamente que no haga el oficio de Judas todos tenemos madera para ser santos decía el padre la jordera y para ser criminales que el señor nos conceda la gracia la gracia de serle fieles hasta el final que nos dé el don divino de tener el amor y el respeto que le debemos siempre para recibir con dignidad este divino sacramento que nos haga sentir toda la grandeza la dulzura de su amor en todos los instantes de la vida que todo nuestro sacerdocio sea sólo por él y para él que cuanto hagamos de palabra de obra sea para que Jesús sea glorificado para que todos los fieles vuelvan los ojos a él que hagan de la eucaristía el sol de sus vidas el centro del alma que el nombre de Jesús sea amado bendecido adorado glorificado que todo cuanto podamos hacer mientras tenemos vida sea para él y que hagamos nuestra hoy y siempre la oración la misma oración de Jesús a su padre antes de partir padre llegó la hora yo pienso que para mí ha llegado esa hora llegó la hora la hora de Jesús era la hora de su sacrificio la hora de su glorificación la hora de Jesús era la hora de entregarse por nosotros yo quiero también entregarle mi vida en este día a Jesús por su gloria por el bien de mis hermanos quiero decirle a Jesús como le dijera santo Tomás no veo como vio Tomás tus llagas mirando y recibiendo en la Sagrada Eucaristía pero por mi Dios te aclama el alma mía haz que en ti yo crea que espere en ti que te ame sin medida y que pueda seguir diciéndote hoy y siempre esta es la vida eterna como tú lo dijiste un día que te conozcan a ti único Dios verdadero al Padre Santo en esta oración de Jesucristo a ti único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo que tengamos la dicha inmensa de entrar de lleno en el corazón de Cristo y de entregarnos con él al bien de los hermanos a la gloria de Jesús y a la santificación de todos bueno después de esta hermosa oración del Padre Francisco que nos invita a pedir por los sacerdotes que nos invita también a recordar que nosotros somos sacerdotes y acercarnos con esa devoción ese amor y ese respeto a la Santísima Virgen a Jesucristo al misterio de la sagrada comunión pidamos también que la Santísima Virgen nos te fortaleza la Santísima Virgen es maestra en los momentos de dificultad es maestra de la fe en los momentos de soledad en los momentos de sufrimiento en nuestros hogares que la presencia de la Santísima Virgen sea también fuerza en estos momentos de dolor en estos momentos de soledad en estos momentos para muchas personas de enfermedad los invito a que cerremos nuestros ojos para concluir esta oración y hagamos una Ave María ofreciendo nuestra vida ofreciendo nuestro hogar ofreciendo estas situaciones difíciles de la humanidad a la Virgen Santísima digamos todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita Amén bueno yo quiero finalmente saludar también a nuestros hermanos frailes que nos han ayudado hoy a Fray José Eduardo a Fray Julián Andrés a Fray César Parra a Fray Dubán Letrado a Fray Rodolfo Toro a Fray Norberto a Fray Brian Armando a Fray Brian Arley a Fray José Ángel ellos son los jóvenes estudiantes que nos ayudan en estas transmisiones y que comenzaron por uno que sabía y ya son expertos en producción de las cosas de Dios para la humanidad los acompañamos desde nuestro templo Santo Domingo a ustedes en oración en cada una de sus casas y pedimos que Dios nos libre pronto de esta situación en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre María como niño quiero estar tómame en tus brazos y jame caminar quiero que me dudes que me enseñes a rezar hazme transparente que a mí que a mí de más que a mí de más que menos de más con Gracias por ver el video